El Hostal Azul está ubicado en la Antilla, en la Costa de la Luz, a 50 metros de la playa. Ofrece conexión inalámbrica a internet, gratuita y una terraza en la azotea con vistas al mar y tumbonas. Las amplias habitaciones del Azul Hostal tienen aire acondicionado, baño privado y televisión. Algunas disponen de balcón. La Casa de Huéspedes Hostal Azul cuenta con una cafetería que sirve bebidas y un desayuno asequible. Los huéspedes podrán comer en el patio. La Antilla está al sur de Andalucía, frente al Océano Atlántico. La autopista E1 está a unos 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.